Hola, buenos días. Gracias por la nota. Buenos días a la gente del panel que está en la radio. Lo he escuchado todos los días. Cholulismo aparte. Bueno, sí, estamos preparando la velada el 25 de mayo. Va a ser la previa el día 24, conjuntamente con Julián Burgos. Vamos a hacer un recital con los chicos de la banda infantil juvenil de Santa Cecilia. ¿Qué repertor están preparando en el caso de ustedes? En el caso nuestro son temas populares relacionados a la vida y a la familia. Tal y así hemos preparado el tema de Pimpinela, el referente de la familia, y de Marc Anthony, vivir la vida. Y bueno, hay otros temas populares que van a ser 5 a 6 temas. Vamos a ver los horarios. Está bastante apretada la agenda de Julián también, por lo cual va a ser un recital puramente y exclusivo de él y lo nuestro. Y también vamos a presentar la marcha Santa Cecilia. ¿Qué es la sorpresa que estaban preparando? ¿Esa es la coleta de autoría de usted? Sí, sí. Letra y música propia, con los arreglos también de la profe Chávela Moreno, de la que me dice de Cunda. Y bueno, es lo que vamos a tocar, una institución. Bueno, una institución nazi justamente por los símbolos, por el tiempo, ya llevamos 16 años junto a la banda Santa Cecilia, y bueno, ahora en este caso se incrementa con la marcha Santa Cecilia. En lo que respecta a la organización del show artístico, ¿por qué Julián Burgos? Julián Burgos, bueno, porque él es una artista joven, es de la región, está en alza, y bueno, y también nos viene a colaborar justamente, no tengo que cubrir los gastos que él tiene únicamente, o sea, esto, bueno, él viene a colaborar con nuestra institución, y como hace también, está por terminar de grabar el disco, lo viene a presentar acá en FUNE, como hace también, son los últimos recitales aquí en la Argentina, porque ha firmado un contrato con Televisa en México, o sea que, bueno, hay que disfrutar de este show que va a hacer. Bien, ¿entradas anticipadas para este show del 24 de mayo? A 50 pesos anticipadas, y bueno, en boletería va a salir 70 pesos, las anticipadas las pueden adquirir acá en Frigor, que ya hemos hablado con la gente, así que, bueno, el que quiera compartir, compartir y colaborar, ¿no? Compartir y colaborar a la vez, es un show que va a ser con todo el show que viene presente, porque va a ser el show internacional, y bueno, y compartir nuestra marcha a la gente, y voy a esperar el 25 de mayo. Por supuesto. ¡Gracias!